El grupo de danza Insochilincuicatl, el trovador Francisco Natera y diversos artistas originarios de Iztapaluca se presentaron este sábado en el cuarto espacio vivo 2015. La finalidad de este evento es fomentar la cultura y dar un espacio a los jóvenes para que desarrollen alguna actividad artística o deportiva y dar a conocer al sector empresarial y artesanal de este municipio. El evento es el cuarto, lo suspendimos dos años por situaciones de trámites municipales, gubernamentales la nueva administración nos permitió, nos facilitó, nos permitió el mobiliario para poder llevar a cabo el evento en una forma favorable. Y que no se cerraron como administraciones anteriores, se le agradece mucho a la administración de actuar tenemos que seguir trabajando, continuemos trabajando de la mano empresarios en municipio y gobierno para un Iztapaluca, que lo hemos visto que es un Iztapaluca diferente en los últimos años desde las avenidas hasta la oportunidad de los jóvenes y la cultura que ahora la vemos por todos lados en diferentes eventos. Los empresarios hablaron sobre el clima de paz y confiabilidad que se comienza a ver en el municipio ya que esto es, aseguran, lo que ha impulsado a los comerciantes y a pequeños empresarios a tener mayor confianza en Iztapaluca. La cultura sana creando espacios, espacios sanos para la familia, espacios donde el empresario, los microproductores pueden ejercer más fácilmente el comercio. Importante saber que las condiciones que tenemos en el municipio de Iztapaluca son idóneas hay una estabilidad, hay un gobierno de paz que nos permite sobre todo esa parte de impulsar a nuestros jóvenes y a nuestros comerciantes de aquí de la zona de Iztapaluca. Con información de Alejandra Valverde, reportó para Canal 6, Ricardo Arroyo.